Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. En el vídeo de hoy les quería presentar algunas de las cosas que me llegaron de ipccstore.com. Ellos son una empresa que iniciaron su actividad en el año 2008 y son especialistas en productos y equipos para tiro práctico, IPSC e IDPA. Así que si te interesa saber más sobre ellos, quédate hasta el final del vídeo porque les voy a estar dando información importante y algún código de descuento para que puedan aprovechar en todos sus pedidos. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste, dejes tu me gusta y tu comentario. Dicho esto, ¡vamos a comenzar! Bueno, acá tenemos la caja que nos llegó. Vamos a abrirla. Yo obviamente ya estuve abriéndola para poder verificar que todo lo que hayan enviado esté correcto. Acá pueden ver, tenemos esta bolsa y vamos a ir viendo que nos llegó en este caso. Acá tenemos una calco de ipccstore.com. Acá tenemos un protector para lo que es el portacargador magnético de ipcc de doble alfa, como pueden ver ahí. La verdad que está muy bueno. Ya lo vamos a ver para instalarlo. Y acá empezamos. Vamos a sacar todo primero. Empezamos con lo que yo pedí en este caso. Es para mi Tanfoglio Stock 3, que ya la vieron en el canal. Voy a estar dejando el link por acá para los que no lo vieron, si les interesa. Empecemos con los repuestos de la línea Xtreme de Tanfoglio. Acá tenemos un resorte de aguja percutora. En este caso es el más liviano de todos, el Lite. Vamos a estar probando a ver cómo funciona. Obviamente que esto es para probar y ver los cambios que hay en la pistola, para poder mostrarles a ustedes qué variantes pueden elegir. También tenemos el resorte de martillo. También el Lite, el más liviano de todos. Vamos a probar eso también. Después tenemos el gatillo o disparador Xtreme. Este viene con el frente aserrado. Después más adelante, obviamente, voy a mostrarlo más en detalle cuando lo vayamos a instalar. Eso también pedí. Después tenemos el martillo. En este caso el modelo Titan de Tanfoglio. También está el modelo Delta. Eso si quieren, más adelante, cuando lo instalemos, vamos a hablar un poco de las diferencias. También eso. Después tenemos acá el fiador. En este caso de una sola pieza, Tanfoglio Custom, que vamos a estar probando. Es muy similar al que viene Xtreme. En este caso vamos a probar este. Y en un futuro también vamos a estar probando el Xtreme. Así que eso por ahí. ¿Qué más tenemos? Resortes de Iman Tech. Este es el resorte del fiador de esta pieza. Así que en ese caso van juntos. Después, ¿qué más tenemos? Un desconector. Un desconector de competición. Acá lo pueden ver. También de Iman Tech. Vamos a ver cómo funciona con este desconector. Como digo, son pruebas que vamos a estar haciendo. Este es un resorte de gatillo o disparador de competición. Que tiene un 15% menos de resistencia que el original. También lo vamos a estar probando. Y este es un resorte de la uña extractora. También de repuesto. Y acá tenemos dos resortes para la guía de corredera. Recuperadores. En este caso también de Iman Tech. Uno de 11 libras y otro de 12 libras para probar. Vamos a estar viendo qué resultados dan. Tengo uno de 10 libras también. Y el original, que no recuerdo bien de cuántas libras es. Así que esto es lo que me mandaron. Ahora les voy a hablar un poco del código de descuento que ustedes van a tener disponibles. Para poder realizar su pedido a través de ipscstore.com Como les dije al inicio del video, ipscstore.com va a estar apoyando el canal. Así que ustedes van a poder utilizar el código de descuento Stopping Power. Que va a estar apareciendo por acá. En la página de ipscstore.com, al momento de finalizar su compra. Van a poder ingresar este código y recibir un 5% de descuento del total. El envío es aparte. Así que van a poder aprovechar de este cupón de descuento. Por estar viendo este video y suscribiéndose al canal. Este código lo pueden utilizar desde cualquier parte del mundo. Ya que es internacional. De donde ustedes estén viendo este video. Van a poder realizar un pedido. Y les va a llegar a la puerta de su casa. En relación a los envíos. Hay dos modalidades. A través de correo tradicional. O de correo privado. Obviamente el correo tradicional. Tiene un costo menor que el correo privado. Pero también cambian los plazos de entrega. Para el correo tradicional. Acá en Argentina. Está demorando de 2 a 3 semanas. Que les llegue el pedido. Y si seleccionan la opción de correo privado. Les va a estar llegando entre 3 y 5 días hábiles. A la puerta de su casa. Así que mi recomendación. Es que ingresen a la página. www.ipscstore.com Igualmente yo se las voy a estar dejando acá abajo. En la descripción del video. Al igual que todas las redes sociales. De ipscstore.com Ingresen. Vean todos los productos que tienen. Porque no solo es para tiro práctico. Sino que también tienen un montón de accesorios. Para tiradores. Así que seguro que encuentran lo que están necesitando. Cualquier duda o consulta más específica. Se pueden poner en contacto conmigo. A través de las redes sociales del canal. Y yo les voy a estar respondiendo. A la mayor brevedad posible. Así que espero que aprovechen. Este descuento. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Con la instalación de estos repuestos. En mi tanfoglio stock 3. Y por supuesto. Haciendo las pruebas correspondientes. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias.